El pasado 28 de julio, Félix Verdejo fue encontrado culpable de dos de los cuatro cargos por los que fue acusado. Fiscalía Federal tiene que tomar una decisión qué va a hacer con los dos cargos de los cuales el jurado no llegó a un acuerdo. Nuestro compañero Eliezer Ramos tiene más información sobre qué va a pasar con estos dos cargos que están esperando el paso por parte de Fiscalía Federal. Cuéntame Eliezer, qué va a ocurrir porque hay un término al respecto. Bueno Kike, como tú muy bien indicas, esos dos cargos responden a lo que era el carjacking que es medular para el Ministerio Público Federal. Y de igual manera también el cargo de violación a la ley de armas. Además, como tú recordarás Kike y nuestro público, el 29 de julio un jurado encontró culpable a Félix Verdejo de secuestro y de la muerte de un niño por nacer, pero se trancaron. No hubo una decisión en torno a estos otros dos cargos y a la salida del Tribunal Federal. Yo recuerdo el fiscal nos indica que ellos iban ahora a un proceso de análisis para saber si en efecto volverán. Y van a presentar nuevamente estos cargos contra Félix Verdejo. Pues acaba de salir una solicitud por parte de la Fiscalía en donde están indicando que ellos desisten de procesar a Félix Verdejo por estos dos cargos que se quedaron sin decisión. Pero que lo hacen sin perjuicio. Y eso es bien importante. No debemos olvidar que hay una apelación hacia el circuito de Boston por parte de Félix Verdejo una vez él sea sentenciado. Fuimos y buscamos al licenciado Edgar Sánchez para que nos hablara en torno de esta decisión de la Fiscalía Federal de no ir sin perjuicio contra Félix Verdejo por estos dos cargos. Vamos a ver lo que él nos comentó. ¿Cómo usted ve esta movida de la Fiscalía? No continuar por el momento. Yo te voy a contestar la pregunta con otra pregunta. En un juicio adicional. ¿Cómo tú escoges un jurado que no tenga conocimiento de los hechos de este caso? Cuando ha sido transmitido por todos los medios que haya habido y por haber. Eso es lo que en la Fiscalía se encuentra de frente. La solicitud de desestimación es sin perjuicio. Quiere decir que ellos lo pueden volver a presentar sin problema alguno. Estratégicamente a ellos les conviene esperar qué es lo que dice Boston. Porque si Boston está de acuerdo con la determinación del jurado, el otro paso sería el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y sabemos que es bastante difícil de llegar allá. Así que estratégicamente no es una mala movida. Porque tratar de volver a traer este caso con todo lo que se ha divulgado, con todas las teorías de conspiración, con tanta gente que ha ido cambiando de si era culpable, ahora no era culpable. Quizás lo es, quizás lo hizo, quizás no lo hizo, quizás lo hizo otra persona. Yo creo que es complicado para escoger un jurado. Es terrible. Y de Boston coincidir con la defensa de Félix Verdejo y supongamos que diga que aquí no hubo suficiente prueba para lo que era el secuestro y la muerte de un niño por nacer, queda un segundo round para el Ministerio Público. Bueno, exacto. Si revoca la convicción, si la devuelve para que se vea nuevamente, pues entonces verían todos los cargos juntos, que sería lo que yo haría. Porque es la única manera de poderlo presentar, todo que sea coherente. Porque ahora presentarle el cargo de carjacking, después de todo lo que se ha dilucidado, es bien complicado. No es que no lo puedan hacer, la fiscalía puede hacerlo, pero yo creo que este caso ha trascendido a lo que es un caso normal. Es un caso bien complicado, ¿cómo hacemos? ¿Se ve en Puerto Rico? ¿Se verá en otro país con otros jurados? Hay una serie de preguntas que son las que nacen debido a esa movida de la fiscalía. Bueno, es bien importante. Ustedes acaban de escuchar lo que es la opinión del abogado de defensa Edgar Sánchez en torno a esta decisión del Ministerio Público Federal. Pero uno de los puntos más importantes de esta comunicación que envía lo que es la fiscalía hacia el juez Pedro Delgado es el siguiente punto, en donde ellos indican, el gobierno busca el desistimiento de los cargos 1 y 3 en contra del acusado Verdejo Sánchez, con el fin de conservar tiempo y los recursos que se gastarían en un segundo juicio con jurados sobre estos cargos. Después que un jurado ya emitió veredictos de culpabilidad de los cargos 2 y 4. Además, tal desistimiento sin perjuicio podría permitir una decisión más rápida de cualquier apelación por parte del acusado. Y esto es bien importante. Yo creo que el aspecto de que la fiscalía lo que indica es no continuar gastando recursos, cuando ya por el cargo número 2 de secuestro y de la muerte de un niño por nacer, ya el señor Félix Verdejo prácticamente tiene vida en cárcel. ¿Para qué continuar con un proceso por el cargo 1 y 3 cuando ya tiene vida en cárcel? Yo creo que esos son uno de los razonamientos que se está haciendo por parte de la fiscalía, pero vuelvo y señalo, el licenciado Héctor Ramírez Carbóz, quien es el número 2 de la fiscalía a su salida del Tribunal Federal, ese 29 de julio nos indicó que ellos estarían analizándolo. Es bien importante, Quique, y el público que nos escucha, de Félix Verdejo tener la posibilidad de prevalecer en el circuito de apelaciones y le anulen lo que es el resultado de este juicio que acaba de pasar, entonces ahí, o en el caso de que Boston diga que no, que hay que volver a celebrar el proceso, la Fiscalía Federal tiene la oportunidad de nuevamente erradicar los cuatro cargos, porque es sin perjuicio, que eso es bien importante que se señale. Yo creo que la Fiscalía se jugó una buena carta en prácticamente decir, no voy a continuar con estos dos cargos, pero los dejo, como quien dice, los dejo todavía aquí en la banca, en caso de ser necesario, de que Boston favorezca Verdejo, puedo profesarlo por estos dos cargos nuevamente. Así que, esta es la información que tengo, Quique, contigo, en el caso de Verdejo del Seguro, va a haber más decisiones, van a haber más argumentos que en el transcurso de los días, sin duda alguna usted se va a enterar por aquí, por lo sé todo.